Música Hola, que tal, bienvenidos a Paso Deporte Contigo, en nombre del señor alcalde, doctor Harold Guerrero López y la directora de Paso Deporte, Claudia Marcela Cano, reciban un atento y cordial saludo. Se viene el Encuentro Municipal del Adulto Mayor, que clasificará a los mejores al evento departamental y posteriormente al Encuentro Nacional del Adulto Mayor, un nuevo comienzo, otro motivo para vivir, organizado por Coldeporte Nacional. Con mucho cariño queremos invitar a todos nuestros abuelitos a que se inscriban en el Encuentro Municipal del Adulto Mayor, un nuevo comienzo, otro motivo para vivir. Este es un espacio donde todos los adultos mayores pueden hacer conocer todas sus habilidades y todas sus formas de convivencia. Nosotros queremos que haya una muy buena participación, ya que con ello ustedes pueden tener la oportunidad de poder tener un cupo a un encuentro nacional que se celebrará en la ciudad de San Andrés. Entonces los esperamos, estamos haciendo las inscripciones en Paso Deportes, así mismo en la Secretaría de Bienestar Social. Con mucho cariño los estamos esperando. La Administración Municipal tiene unos espacios abiertos para atender a esta población y a través de Paso Deportes, la Secretaría de Bienestar Social, hay un cúmulo de ofertas que tenemos para que nosotros podamos atender a todas esas necesidades que tienen nuestros abuelitos. El próximo viernes y sábado 17 y 18 de mayo se cumplirán las instalaciones de SEANI, el Seminario de Entrenamiento Deportivo para Población Neurológica con Parálisis Cerebral. Una invitación que hace el Instituto Deportivo Municipal. Inscríbete con nosotros. El Instituto Municipal Paso Deporte, la Fundación Josep Pilates, Morazurgo Café Puro y la Federación Colombiana de Parálisis Cerebral están invitando a una capacitación de entrenamiento deportivo para la población con parálisis cerebral. Invitamos a las personas que estén interesadas a que se inscriban en las oficinas de Paso Deporte. Tiene un costo de 30 mil pesos, estaremos desarrollándola el 17 y 18 de mayo, arrancando el 17 desde las 2 de la tarde en instalaciones del SEANI. Para nosotros es muy importante comenzar una actividad diferente con la población con discapacidad y pensamos que esa es una oportunidad muy importante para capacitarnos y saber cómo nosotros podemos trabajar y no dejar de lado a estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que se encuentran en esta situación. Estamos acompañados por una representante de la Federación Colombiana de Parálisis Cerebral, la doctora Marcela Ramón y tendremos dos personas que nos visitan, uno de la ciudad de Cali y otro de la ciudad de Bogotá, donde ellos harán un diagnóstico de unos niños que están invitados a la capacitación y los orientarán por las disciplinas deportivas que de acuerdo a sus capacidades ellos estén con forma de participar y de competir. Las inscripciones pueden hacerlas vía telefónica a Paso Deporte, la cancelación la haría en el día de la iniciación del curso o acercarse al Coliseo Sergio Antonio Ruano para realizar la inscripción o el mismo día de la capacitación. Los monitores de Paso Deporte atendiendo un requisito de Coldeportes, pero principalmente por brindar un mejor servicio a la ciudadanía que acude a los clubes de la salud, estuvieron en un curso de capacitación con la Cruz Roja, atendiendo y conociendo más de los primeros auxilios. Eso solo lo brinda el Instituto Deportivo Municipal, con los monitores expertos en hábitos y estilos de vida saludable. En este momento estamos realizando una práctica de lo que es valoración primaria y secundaria del manejo de un paciente, consciente o inconsciente, para poder identificar si hay heridas, hemorragias, hematomas, anormalidades en el cuerpo, según la atención que ellos le estén priorizando. Claro, es muy importante porque ellos tienen mucho contacto con población, sobre todo con población deportista. Los deportistas tienen el riesgo de que si no calientan bien, si no hacen bien sus ejercicios, pueden sufrir de estas anomalías en el cuerpo humano. Entonces es muy importante que ellos sepan qué hacer en el momento de una emergencia. La capacitación de primeros auxilios para los monitores de hábitos y estilos de vida saludable, tanto de Paso Deporte como la Secretaría del Deporte, estamos capacitándonos para poder atender a la gente en caso de alguna eventualidad, de alguna emergencia, en nuestros grupos de trabajo. Sí, es muy importante la valoración que podemos realizar en nuestros grupos, aparte si sucede algún acontecimiento de emergencia, en cuestión física de cada uno de nuestros pacientes, de nuestros usuarios que participan en los clubes de la salud. ¿Cómo manejar el estrés cuando usted conduce un vehículo? Aquí unas recomendaciones para que usted lo ponga en práctica en las calles de la ciudad de Paso. Para hoy tenemos el manejo del estrés para conductores. Sabemos que por nuestro ritmo de vida y ambiente laboral tenemos una carga de trabajo. Primero al ir al trabajo a tiempo, el estrés se va acumulando durante todo el día. Al regreso es más nuestro estrés, llegando a nuestros hogares, nuestros familiares notan mucho el cansancio que hemos adquirido durante toda esta jornada de trabajo. Para los conductores, de paso por tener vías estrechas, se dificulta más el tránsito y más aún cuando hay cierre de vías que lo estamos viviendo en estos momentos. Tenemos unos ejercicios indicados para el manejo del estrés en los conductores. Como el semáforo cambia en nuestra ciudad aproximadamente 40 segundos, ese tiempo tenemos para hacer esta terapia, que consiste en respirar profundo. Inhalamos y exhalamos suavemente. Realizamos dos respiraciones. Respiramos y exhalamos lentamente. A continuación movemos nuestra cabeza hacia un lado y contamos cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y cambiamos al otro lado. Levemente inclinamos la cabeza y casi pegamos la oreja hacia el hombro. Esto lo repetimos durante dos veces seguidas. Volvemos otra vez a inclinar a un lado. Contamos cinco segundos. Y volvemos a cambiar al otro lado. Enseguida y sin descuidar el volante, cogemos nuestro brazo, lo extendemos, pasa por el pecho y trato de apretar el hombro. Contamos diez segundos esta vez porque la espalda es la que recarga más nuestras tensiones corporales. Y cambiamos al otro lado. Casi pegamos el brazo al pecho con el brazo extendido. Casi tocando al hombro. Estos dos ejercicios lo haremos en el lapso de cuarenta segundos. Como no solamente cogemos un semáforo, sino en la ciudad hay varios, entonces tenemos que buscar otra variación de ejercicios. Por ejemplo, el de elevar la cabeza hacia atrás. Y un poco hacia adelante, cinco segundos hacia adelante y mantenemos. Otro ejercicio de cuello para los conductores es colocar el mentón en el hombro. Lo mismo hacemos cinco segundos y cambiamos al otro lado. Lo repetimos de nuevo. Cinco segundos a un lado y lo cambiamos al otro lado. Muy bien. El siguiente ejercicio para el otro semáforo va a consistir en extender el brazo y ajustarlo hacia la parte de adelante. Totalmente el brazo extendido. En eso nos llevamos unos diez segundos. Y cambiamos. Colocamos una mano frente del conductor. Diez segundos. Muy bien. Lo importante de estos ejercicios es que manejemos la respiración. Una respiración calmada, profunda y una exhalación lo mismo. Lenta. Que el cuerpo adquiera el oxígeno y que pueda descansar y controlar el estrés. A todos los televidentes de Pasto Deporte Contigo les agradezco que miren este programa pero a la vez invitarlos a que estén permanentemente en todas las actividades que programa Pasto Deportes. Recuerden que lo hacen en el sector urbano, en el sector rural. Acompañen a Pasto Deportes y verán que su salud mejora. Hay actividades importantes no solamente para los niños, para los adultos mayores y para toda la ciudadanía. Cuando Pasto Deportes convoca algo es importante que la ciudadanía participe. Cosa que miren este programa que es una gran oportunidad para que todos los habitantes de la ciudad miren lo que se está haciendo en la Alcaldía Municipal de Paz. La Alcaldía de Pasto y el Instituto Municipal Pasto Deporte te invitan en el 2013 a ser parte de las escuelas de formación deportiva. Inscripciones abiertas Coliseo Sergio Antonio Ruano Vamos por el cambio cultural Invitan Alcaldía de Pasto y Pasto Deporte Con éxito se cumplió en el barrio Miraflores el programa denominado Vive tu Parque. Los niños se divirtieron con las actividades recreativas. Llevo 10 años trabajando aquí en la ciudad haciendo esta labor con la comunidad con los niños soy el coordinador de la Policía Cívica Juvenil del departamento y aquí en Pasto también tenemos nuestro programa implementado. Es una valiosa intervención un agradecimiento a Pasto Deportes a las instituciones a la administración municipal es una gran labor que viene realizando Pasto Deportes y ojalá que sigan apoyándonos en esta actividad lo poquito que nosotros como policía podemos apoyar con los programas de prevención ciudadana en este aspecto para formar a nuestros jóvenes para brindarles un espacio es muy importante pero yo sé que con el apoyo de Pasto Deportes va a ser aún más grande. Para todos nosotros es un orgullo pertenecer a este grupo y más poder participar en las actividades que realiza la alcaldía en especial como actividades recreativas como la que se está presentando el día de hoy. Siempre llevando un mensaje de paz para todos los jóvenes y las personas de los barrios más vulnerables de la ciudad de Pasto. Nosotros estamos muy contentos de que Pasto Deporte se desplaste a estos sitios que son muy buenos los niños los necesitan hay muchos niños en estos barrios especialmente la Comuna 4 y en general para así tenerlos contentos a los niños es muy buena la labor que está haciendo Pasto Deportes. es una buena idea porque hay muchos muchachos que dedican a hacer otra cosa y mejor que sí que hay a hacer deportes y no a consumir vicio claro la parte de recreación es lo mejor que hay y pues sí es muy saludable eso para los niños para todas las edades y todo vive tu parque es un programa especial porque reúne a la familia en torno a la actividad deportiva y en esta ocasión también estuvimos en el barrio El Chambú Y el motivo de haber invitado a Pasto Deporte es porque estamos llevando a cabo las fiestas del Espíritu Santo en nombre de la parroquia de la Junta de Acción Comunal y del grupo de adulto mayor Molineritos del Chambú les queremos dar los más sinceros agradecimientos tanto al señor alcalde como a la doctora Claudia Cano la directora de Pasto Deporte y a todo su equipo por este evento que se ha llevado hoy magnífico buena participación y esperamos que nos sigan colaborando estuvo estupendo este estupendo porque los niños están muy contentos los padres de familia entonces quiero reiterar mis más sinceros agradecimientos por esta actividad que se realizó y aquí también a Café Puro que Café Puro también nos está colaborando también nos colabora para la parroquia hoy con el evento muchas gracias muy amables los adultos también porque qué bueno aprovechar este espacio hoy día festivo porque están los papitos las mamitas con los niños entonces qué bueno que estas actividades se realicen porque esto ya sabemos que el deporte la recreación es vida es salud en primer lugar agradeciendo a nuestro alcalde de Pasto el señor doctor Harold Guerrero por la colaboración con nuestra comuna y también felicitando a Pasto Deporte por sus actividades que está realizando acá en nuestro barrio y también a la fábrica Morazurco que como siempre una empresa nariñense apoyando a toda la comunidad de todos los barrios en especial a nuestro barrio y a todos los barrios de Pasto gracias Morazurco por su gran colaboración y también los invito para nuestras fiertas patronales de nuestra parroquia Espíritu Santo que estamos llevando a cabo gracias señor alcalde gracias Pasto Deporte y gracias Morazurco por tu colaboración gracias estamos aquí en la plazoleta del Chambú frente a la capilla del Espíritu Santo con un programa muy excelente que trajo el señor alcalde todos sus participantes todo su equipo que trabaja con él nos trajeron bailoterapia juegos para los niños no me parece algo muy espectacular muy chévere porque hay unión familiar hay recreación los niños la pasan muy chévere muy bonito y ojalá que esto sea a menudo que lo tengamos muy rápido por acá me sigue excelente con las niñas mi esposa muy bien muy bien hermano muchas gracias por todo hermano muy agradecido por esto vamos a seguir cantando vamos a seguir cantando la O hasta que salga la luna no pues algo muy agradable para los niños para nosotros como padres de familia y agradeciéndoles a Pasto Deporte porque pues es un acto que nos recreación a tanto niños como adultos no excelente una recreación ahí que estuvimos un ratito participando y se la goce las cámaras de Pasto Deporte Contigo visitaron la Escuela de Formación Deportiva de Tecondo que es dirigida por la profesional Alexandra Araujo una gran cantidad de niños aprenden de las artes marciales valga la ocasión para invitar a todos los niños niñas jóvenes para que aprovechen en las escuelitas de formación deportiva aquí en Pasto Deporte en mi caso estoy invitando a todos para que participen del Tecondo el Tecondo es un deporte que los induce mucho a la disciplina a lo que es practicar valores como son la cortesía la integridad la perseverancia el autocontrol y el coraje igualmente las escuelas de aquí de Pasto Deporte son totalmente gratuitas así que niños y niñas y jóvenes los invitamos a que aprovechen bien su tiempo libre haciendo deporte si usted hace deporte siempre está bien acompañado y está bien formado el deporte trae mucha disciplina a mí me ha parecido muy interesante parece que es un arte marcial que nos enseña mucho para la vida y pues me gusta mucho la verdad no pues disciplina que nos enseña que a tener buen físico a flexionar o sea a tratar como de poderse defender en los asaltos que uno lo asaltan eso no bien porque pues o sea los que no cuestan nada pues porque es un deporte y todos pues debemos aprenderlo ¿no? llevo un año y medio ya llevo practicando taekwondo hace un año y medio que el taekwondo es disciplina nos ayuda a formarnos como personas y el deporte no es solo para para peleas solamente para 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 formarnos como personas y para tener una disciplina y yo le agradezco mucho a la directora Claudia porque esto nos ha ayudado mucho a los adolescentes que no tenemos una formación en la calle o en la casa y en cambio la profesora nos ha enseñado a formarnos intelectualmente y le agradezco a la directora por mantener este este programa gracias gracias por habernos acompañado en Paso Deporte contigo recuerden que toda la programación ustedes la pueden encontrar en la página de Facebook de Paso Deporte o en Twitter Paso guión abajo Deporte o visitenos en el coliseo cubierto Sergio Antonio Ruano soy Germán Andrés Paz y nos encontramos en una próxima oportunidad chau chau